Hola, aquí empieza nuestro viajecito con mi esposo Estamos en el aeropuerto, no me maquillé como ven porque vamos a pasar toda la noche en el avión Y honestamente quiero ir lo más cómoda posible Miren que vacío está el aeropuerto de El Salvador Como... son como las 5 de la... ¿qué hora es? Sí, son como las 5 de la tarde No hay nadie casi, el vuelo de nosotros sale a las 8 de la noche Y va para Madrid, bueno no les he contado Mi esposo viaja seguido por cosas de trabajo Y yo no siempre lo puedo acompañar, pues obviamente Pero esta vez, o sea, iba a Madrid, a París y Alemania Y fue como inevitable acompañarlo, ¿verdad? Así que ya estamos aquí, solo que angustiados un poco porque no van los niños Se siente súper diferente, bien poquitas maletas Solo nosotros, solo dos maletas de A y no andar pendiente de nadie más Se siente raro y aparte de que pensando que cómo están O sea, están súper bien cuidados pues Pero igual, dándose que... Así que bueno, este es el primer día Gracias por acompañarnos en estos vlogs Aquí en Duty Free del aeropuerto Tienen este Smashbox Step by Step Contour ¿Cuánto es que vale? 45 dólares Está bien bonito aquí en el aeropuerto de El Salvador Me compré... Me compré una... Una sombría Porque está lloviendo, dicen, bastante allá Y como vamos a andar caminando en la calle Entonces... Bueno, me compré una sombría Super chiva, Benetton Y mi esposo vio unos lentes oscuros Y está decidiendo si los compro o no Los compro o no lo compro Esto son los grandes No, no son eso Aquí serías tú, amor Y yo acá Este avión es enorme Enormísimo Pero lastimosamente La agencia de viajes Nos... Nos sentaron separados Con René O sea, imagínense Once horas de vuelo separado No entiendo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si la persona que va a la par mía Se quiere cambiar O a la parte del no sé Ojalá Si no logramos estar juntos El avión va completamente lleno Y nos acaban de servir la comida ¿La cena? Correcto ¿Qué quieres saber? Tren hacia puertas Tren hacia puertas Y salida Me veo horrible Bueno, ya estamos en el hotel de Madrid O sea, me veo fatal Porque obviamente no estoy maquillada Estoy cansadísima Miren esas ojeras Pero El hotel está bien bonito O sea, está chiquito Pero está súper bonito Se llama... Nuestra habitación se llama Macedonia Tiene nombres, no números Tiene unas fotos así bien bonitas Tiene dos camas así pequeñitas Miren Y tiene un ordenador Como dicen aquí O sea, una computadora Y ahí tienen este... Mira, vamos a guardar cosas en el safe Y hay una refri con sodas y agua La cortina Es de... Como de... Comics No sé Y tenemos vista hacia las otras habitaciones Y el baño Que es lo más importante Está súper bien decorado Pero está súper extraño también Espérenme Esa es como la ducha ¡Ay, qué rico! Tiene como chorros frontales Mira, René Tiene como chorros frontales Como lluvia Está bien bonita la ducha Solo que... Pues sí Transparente ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Tiene la mano Tiene secadora de pelo Pero es un misterio O sea, en este país Están peleados con los basureros Porque no hay un tan solo basurero En el aeropuerto no encontrábamos basurero En la habitación... ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Vay, por fin! El del inodoro Bueno, ya dejamos todo en el hotel Y vamos caminando hacia una calle Y vamos caminando hacia una calle que se llama Gran Vía De hecho, el centro comercial de Gran Vía en El Salvador Está hecho por esta calle Y supuestamente están un montón de tiendas y restaurantes Siento un aire así como que fuera a New York, ¿verdad? Ando siguiendo a una pareja de novios No sé si la lograrán ver Ok, ahí están, ahí están Y andan caminando por toda Gran Vía Tomándose fotos y la gente les grita, les aplaude Les piden que se den un beso Pero eso es tan gracioso Y andan posando ahí con el fotógrafo ¡Ven que cute! ¡Ay, esta chava no me deja ver! ¡No nos deja ver! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 vamos ahorita a la plaza de España me han recomendado también que vaya a un lugar que se llama Templo de Bebodo pero cuando esté atardeciendo o anocheciendo creo que ya nos iremos para allá miren que lindo todo, solo que hace un frío y yo veo a la gente súper tranquila algunas no han de mis ojos terminadas y yo me estoy congelando yo veo que todo aquí es como bien romántico, hay un montón de parejas parejas de todo tipo y no les importa hacer no les importa hacer como expresiones rígulas de amor en frente de la gente hasta se pasan un poco y todo aquí es como grandioso y hay un montón de perritos todo el mundo anda con su mascota y nadie los anda con correa sino que los andan así sueltos las mascotas y nadie se corre, los perritos no se corren no es un montón de perritos no se corren y nadie se corre, los perritos no se corre Nos venimos al templo de Devod Según nosotros porque Apurémonos ya va a anochecer Son las 7 ¿Qué? Si dicen que hay que anochecer Como a las 10 de la noche Pero está lindo Mira esto Pero creo que solo hicimos la idea de la vida Así que sí, una vez que el templo se va a tener ¿Qué? 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 Bueno ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video